Recuerdan el pedido que hice para mis renacuajos, en el día 5 ya llegó, esta es la bomba de oxígeno, una piedra aireadora y por supuesto, plantas acuáticas para generar oxígeno y limpiar el agua. Como les compré una gran sorpresa, fui al río a tomar más arena para acondicionar lo que sería su nuevo hogar. Esta fue su primera casa, esta es su segunda y esta es la nueva casa que les he comprado, un acuario muy grande. Y lo mejor de todo es que tienen oxígenos, plantas acuáticas y una zona terrestre. La zona terrestre consiste en una medida de arena y tierra que les permite a ellos en su metamorfosis subir a la tierra y completar su fase de rana, de renacuajo a rana. Esta sería una de sus formas principales por las cuales empezaría a andar en la tierra. Esta es Arturo, amigo de René, aunque René en este momento está durmiendo, como observan, contento con su nuevo hogar. Así que procedo a esperar su metamorfosis.